Fallo crítico en los sistemas, repito, fallo crítico en los sistemas, todo acceso a las atracciones queda restringido hasta nuevo aviso, abandonen el parque a través de la salida de emergencia, esto es culpa suya, fallo... Ese cretino de Sonic cree que destruyendo todos los generadores me ha derrotado, el cañón de control mental me basta para lo que tengo pensado hacer, yo seré quien ríe el último ¿Reírse el último? ¿Por qué se alegra de reírse el último? ¿No significa eso que es el último en entender las promas? A mí me pasa muchísimo, me río el último y los demás me miran como si fuera bobo Eso te pasa porque eres muy bobo Esto... ¿Me habla a ti? Sí, te hablo a ti, aquí no hay más bobo que tú, así que debo estar dirigiéndome a ti, ¿por qué demonios no hemos arreglado un tuchín de Bob? Eh, deje de cargarme las baterías, ¿vale? Llevo todo el día trabajando ¿Pero qué tonterías dices? Ah, da igual Porque dentro de un momento, el mundo solamente tendrá una cosa en mente ¿Para que se rompiera ella, eh? A mí No, 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 no lo pate Esointeramente solo haido una zona Esointeramente no se rompiera más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, a lo que iba. He sufrido un contratiempo, pero esto no ha acabado aún. ¡Machacaré a Sonic! Desde luego no será porque no le pone ganas al asunto. ¡Suscríbete al canal! ¡No es momento para bromas! ¡Es momento para largarse pitando hasta el ascensor estelar! ¡Lo siento! Tenía que decirlo. ¡Larguémonos de aquí! ¡Sí! ¡En marcha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No es momento para la canal! ¡Jugza! ¡Gracias! ¡No es momento para la canal! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Hora de irse! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Eso no es! ¡No puede ser! ¡¿A dónde vas con tanta prisa? ¡Pero si no hay colas! Además, he reservado el mejor para el final. Por lo menos, dejadnos ponga el sello para que podáis volver a entrar. ¿Te crees muy ingenioso con esto del parque de atracciones? Pero la verdad, no cuela. Di que quieres destruirnos y ahorranos tus numeritos. ¡Maldito sea, Sonic! ¿No te basta con reventar mis planes, sino que encima me boicoteas los discursos? Me cuesta mucho prepararme los tenteras. En fin, como iba diciendo, voy a acabar con vosotros y no podréis detenerme. ¿Qué tal, mejor? Uy, sí, muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? Gracias. Este es un robot muy especial. Se alimenta con la energía de vuestros amiguitos. ¡Es invencible! Ahora os diría que es un encantado de conoceros, pero estaría mintiendo. La verdad es que estoy un poco asustado. No creo que podamos vencer a algo así. Nos vemos ahí abajo, amigo. ¿Eh? ¡Sonic! ¡No! ¡Me queda una cosa por hacer! ¡Y en cuanto a ti! ¡Gol ball! ¡Gol ball! ¡Gol ball! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cubo! ¡Laser! 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 ¡Pinchos! ¡Cubo! ¡Láser! ¡Pinchos! ¡Pinchos! ¡Cubo! ¡Láser! ¡Prenen! ¡Cubo! ¡Láser! ¡Cubo! ¡Pinchos! ¡Cubo! ¡Pinchos! ¡Cubo! ¡Láser! ¡Cubo! ¡Pinchos! ¡Cubo! ¡Láser! ¡Cubo! ¡Pinchos! ¡Cubo! 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 ¡Pinchos! ¡Cubo! ¡Láser! ¡Pinchos! ¡Pinchos! ¡Cubo! ¡Pinchos! ¡Láser! ¡Tú! 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 ¡Siempre! ¡Tú! ¡Eriz horrible! ¡Colores ilimitados! ¡Láser! ¡Taladro! ¡Pinchos! ¡Cohete! ¡Cubo! ¡Planeado! ¡Frenesí! ¡Ataque multicolor! ¡Ataque! ¡No! ¡Tú! 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 Mi cabeza. ¿Quién ha apagado la luz? En el increíble parque de atenciones interesadas, Eggman pueden estar tranquilos. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Cállate! ¡Suscríbete y activa la campanita! A ver cómo salgo de esta. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! No, no, no. ¡Sonic! ¿Estás bien? ¡No me lo puedo creer de la que te has librado! ¿Pensabas que no lo lograría? Solo pensaba en que me metiste en el ascensor. Un erizo no puede desatender ciertos compromisos. ¡Bien hecho, Sonic! Gracias. Pero me ayudaron un poco al final. ¡Bien hecho, Sonic! ¡Bien hecho, Sonic! Ha dicho, gracias por salvarnos. De nada. Gracias a vosotros por salvarnos a nosotros. Dice... que de nada. ¡Es el traductor! ¡Es la caña! Le arreglé algunas cosas que fallaban. Ya podemos hablar con ellos perfectamente. Vaya, está diciendo... Adiós, amigos. Tengo que irme. ¿Ahora que he conseguido hacer funcionar este aparato? Más vale tarde que nunca. Así me gustas. ¡Bien hecho! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Deprisa, inútiles! ¡Vamos, mover el trasero! Técnicamente, no tenemos ese componente, jefe. ¡Me da igual! ¡Me empuja! ¡Tenemos prisa! ¡Ya tengo preparada la venganza! ¡Y esta vez, no fallaré! ¡Por supuesto, jefe! ¿Cómo iba a fallar? Oiga, al menos ha ocurrido algo bueno. Alguien que yo me sé ha recuperado lado. ¡Me siento mucho mejor! A mí lo que me gusta es hablar, hablar y hablar. Jefe, ¿recuerda cuando nos pusimos a cavar a esos alienígenas? ¡Menudos seres más raritos! ¡Y menudo aspecto tenían! ¡Aunque la verdad ya no! ¿Qué herodaría yo por disfrutar ahora mismo del relajante? ¡Me comería un poco de sushi ahora! ¡He oído que los hacen con pescado! ¿Por qué lo habremos traído un poco? No lo podemos comer, pero podríamos verlo al menos. ¡Me encanta ver las cosas! ¡En los juegos artificiales! ¡Qué maravilla! ¡Mire, se me ponen las cosas de la tienda! ¡Aplausos el video de Sonic! ¿Nos lo cargamos? ¡Perdón, menudo error de procesamiento! ¡No! 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 ¡No!